Gracias Karina, información en vivo. En estos momentos me encuentro en el hospital de Carlos Monge Medrano, específicamente en el área, en los exteriores del área de la unidad de cuidados intensivos. Lamentablemente, hace unos instantes acaba de fallecer la víctima número 18 de este enfrentamiento que hubo entre la población y la Policía Nacional del Toro en inmediaciones del aeropuerto. Sin embargo, esta víctima no estaba participando de las protestas, nos indica la hermana. Ella nos afirma de que su hermano estaba en inmediaciones de Plaza Bea, me indica. Conjirón Moquegua, que está ubicado a dos cuadras de Plaza Bea. Muy bien, a ver, ¿qué ha pasado con tu hermano a causa de que ha fallecido? ¿Qué te han informado los médicos? Estamos en vivo a través de Citosa. Cuéntame, ¿qué te han dicho los médicos a causa de que ha fallecido tu hermano? A causa de una bala ha fallecido, una bala y... ¿En dónde le ha caído la bala? En la cabeza. Ayer teníamos entendido que a tu hermano lo habían operado, ¿es cierto esto? Sí, la han operado. Ya. Van a sacar la bala. ¿No han podido sacarle la bala? No. Ya. La ha fallado, el corazón, todo lo ha fallado. ¿Ahora ustedes qué piden? Pido que Dina renuncie. Que me devuelva mi hermano, Dina, Cerdina. Tú por tu culpa me las mató, mi hermano. Las mandó a los policías de Lima para matar. Tú no tendrás hijos, tú, maldita. Te odio. Muy bien. Ustedes, el dolor, en medio del dolor, el que están, la madre, también están, son... ¿Cuántos hermanos son ustedes? Seis. Seis hermanos. Ahora quedan cinco. Cinco. No, eran seis hermanos y ahora quedan cinco. Es un joven de... ¿Cuántos años tenía su hermano? Quince. Quince años, bueno, es prácticamente un adolescente de quince años que lamentablemente ha elevado esta cifra a dieciocho personas fallecidas en nuestra ciudad de Juliaca. Información en vivo para exitosa La Voz que Integra. José, lamentable lo que nos acabas de decir, es la víctima número dieciocho. Tienes solamente quince años, has estado con la madre de esta víctima. Tú me dices que él es otro herido de bala, es herido de bala, me decías que ha estado por las inmediaciones de Plaza Bea y que su madre dice que no estaba protestando. ¿Sabes alguna, en qué circunstancias le alcanzó la bala? Bueno, seguro me cuenta la familiar, me ha indicado de que su hermano ha estado intentando auxiliar a uno de sus amigos con los que estaba caminando por el Jirón Moquegua, como te cuento que está ubicado a prácticamente dos cuadras del supermercado Plaza Bea. Ha intentado auxiliar, recoger a su amigo y fue ahí cuando le cayó, bueno, esta bala. Y este Jirón Moquegua está en medio, ha quedado en medio de los enfrentamientos, lejos, cerca. Es paralelo al supermercado Plaza Bea, ¿no? Es paralelo. Jirón San Martín es justamente la calle donde es Plaza Bea. Sigue Jirón Piérola y posteriormente es el pasaje peatonal Moquegua, aquí en la ciudad de Juliaca. Muy bien, lamentable esto. Y esto se suscitó hace dos días, entonces. Claro, a ver, consultaré. ¿A qué horas más o menos lo han disparado? A las 7 y 7 y media. 7 y 7 y media ocurre. En Jirón Moquegua era con Ramón Castilla. Ah, es el del video que se ve, que un disparo primero cae a la pared y el otro. Él es tu hermano. Bueno, sí, Karina, te comento, hemos podido ver nosotros ese video que es la intersección del Jirón Moquegua con el Jirón Ramón Castilla. El Jirón Ramón Castilla es donde está ubicada la comisaría de la ciudad de Juliaca, la comisaría central. Hemos podido ver que un joven justamente está en la pared y primero se ve una especie de chispa en la pared. Nosotros presumimos que podría ser una primera bala y la segunda bala es que le cae y el joven termina atendido. Hemos podido ver nosotros ese video. ¡Gracias!